Capítulo 17. El regalo de los Masizuku regresó a los dormitorios, después de haberle enviado un mensaje de texto a Mina antes, para informarle que estaba de regreso solo. Había dado unos pocos pasos cuando estuvo a punto de ser abordado por una mancha rosada. Afortunadamente, se contuvo antes de que pudieran caer, pero miró a su novia con expresión divertida. Ella lo miró con una gran y brillante sonrisa, la misma sonrisa que, durante las últimas semanas, había sido un faro brillante para Izuku. ¿Cómo estuvo tu charla? Le preguntó Mina, todavía sonriendo sabía que Izuku y Olmigt eran bastante cercanos y tenían poderes similares. Si no fuera por el hecho de que descubrió que Todoroki confrontó a Izuku durante el festival deportivo con su teoría de que Izuku es el hijo secreto del amor de Olmigt, Mina habría sido culpable de hacerle a Izuku la misma pregunta. ¿Salió bien? Respondió Izuku él había notado cuánto he podido mejorar en shot style, mientras seguía discutiendo formas de diversificarme o tal vez buscar otras fuentes de inspiración. Lo que me hizo pensar, Mina lo miró con curiosidad. Pero todavía estaba sonriendo tal vez podrías ayudarme a incorporar el baile en mi técnica. Le planteé la idea a Olmigt y él pensó que era una gran idea, ya que ahora somos pareja. Además, si quieres, podría ayudarte a encontrar otros usos para tu peculiaridad. Izuku tomó nota mental de hablar con Olmigt más tarde para contarle su historia encubierta, por lo que el ex héroe número uno no se sorprendió si salía a relucir por ahora, solo tendría que ver qué pensaba Mina de la idea. Resulta que ella estaba bastante eufórica por todo el asunto. Oh, Dios mío, eso sería increíble. Dijo, sacudiendo los brazos con emoción pero nos preocuparemos de eso un poco más tarde. Primero, algunas personas se acercaron a mí para hablar de nuestros cruzones, y comencé un pequeño horario. Todavía iba a esperar a que lo repasaras con yo, así que tienes voz y voto. Izuku sonrió ante esta idea. Creo que es una gran idea, echemos un vistazo. Con eso, caminaron hacia uno de los sofás de la sala común, donde Mina tenía un bolígrafo y una libreta. Se pusieron a trabajar en la lista, revisando todo dos veces y al mismo tiempo se comunicaron con sus compañeros de clase para preguntarles a quién les gustaría utilizar los cruzones, ya que no todos podrían conseguir uno. Tenían seis días más, y a Agakure y Zero ya les habían regalado uno. Ida y Uraraka ya estaban programados para el viernes. Afortunadamente, Koda, Sato, Aoyama y Ohiro habían rechazado la idea de utilizar el más uno. Eizuku y Mina habían acordado. Debido a los últimos días, que Mineta no obtendría uno con cinco personas fuera, significaba que alguien podría cosechar los beneficios dos veces. Quien terminó siendo se decidió cuando Shoji se acercó a ellos, inusualmente abierto y nervioso al mismo tiempo. Me gustaría sacar a Agakure, había dicho sé que ya lo consiguió, pero, si puedes prescindir de él, sería genial. De lo contrario, estaré feliz de retirarme. Voy a hablar con ella al respecto. Me gusta y, aunque no sé lo que ella siente por mí, me gustaría intentarlo. Mina tuvo que hacer todo lo posible para no saltar de alegría y revelar un secreto que conocía. Aunque todos pensaban que Agakure sentía algo por Ohiro, ella le había contado a Mina el hecho de que Shoji le llamaba más la atención. Izuku y Mina estaban más que felices de complacerlo. Después de pensar en un buen día, fue a invitarla a salir ahora, la pareja de cabello rizado echó un último vistazo al calendario. Orgullosa de su logro Mina estaba emocionada de que este sería un buen momento para casi todos. Lunes, Todoroki y Yaoyorosu. Martes, Kaminari y Giro. Miércoles, Asuji y Tokoyami. Jueves, Shoji y Agakure. Viernes, Iida y Uraraka. Sábado, Bakugo y Kirishima. Esta noche se decidió cuando Todoroki se acercó a Izuku y Mina con la idea de una cita doble. Aunque dejó en claro que Yaoyorosu pensaba que solo se reunirían ellos cuatro, Todoroki quería medir su interés durante la noche, mientras tenía otra pareja presente para dar una sensación de tranquilidad, ya que él no era el más sociable. Persona. Aparentemente, las citas dobles fueron el sabor de la semana, ya que Kaminari y Giro, e Iida y Uraraka habían expresado interés en hacerlo al principio. Izuku estaba un poco indeciso, preocupado de no tener suficiente tiempo con Mina. A él realmente le gustaba y definitivamente quería pasar tiempo con ella. Ella le aseguró que tendrían mucho tiempo para hacerlo los demás días. Una vez que todo estuvo arreglado, Izuku y Mina se fueron a prepararse para la noche, al igual que Todoroki y Yaoyorosu. Todos habían decidido adoptar un enfoque más elegante, ya que Yaoyorosu se ofreció a tratar a todos, después de muchas peleas por parte de Todoroki y Izuku en particular, mientras recibía cierta resistencia de Mina. Con eso resuelto, Izuku comenzó a buscar el atuendo perfecto. No pasó mucho tiempo, ya que solo tenía dos conjuntos elegantes. Izuku y Todoroki fueron los primeros en llegar al área común. Sus conjuntos los combinan a la perfección para Todoroki. Llevaba una camisa de vestir azul con botones de manga larga, pantalones negros y una corbata roja. El atuendo de Izuku era una camisa de vestir con botones de color verde bosque y las mangas remangadas hasta justo debajo de los codos, pantalones negros, un chaleco negro y una corbata blanca. Después de esperar unos minutos, Mina y Yaoyorosu bajaron mientras se acercaban. Los dos chicos prácticamente se quedaron boquiabiertos. Yaoyorosu llevaba un vestido rojo oscuro, con cones rojos y su cabello suelto en lugar de recogido en su cola de caballo normal. Izuku en realidad no le prestó atención a su atuendo, ya que sus ojos estaban fijos únicamente en Mina. Mina llevaba un vestido negro ajustado que llegaba justo por encima de las rodillas. Las mangas eran largas, con círculos dorados en los extremos. Era simple, pero para Izuku, ella parecía absolutamente vibrante. Luego de un momento de ser llamado a la realidad por Mina, Izuku aprovechó la oportunidad para comentar. Te ves impresionante, dijo, con sus ojos brillando esmeralda. Ella se sonrojó, al mismo tiempo que le hacía saber a Izuku que se veía especialmente guapo. No es que no lo seas ya, pero este look realmente te sienta bien. Al poco tiempo, los cuatro salieron, con Yaoyorosu a la cabeza. Capítulo 18. La cita doble. Izuku y Mina estaban asombrados por el lugar al que Yaoyorosu había llevado a todos. No se sorprendieron demasiado, pero definitivamente no era un lugar al que hubieran podido ir ellos mismos. Sin embargo, aceptaron el deseo de su amigo de tratar a todos. Aparte de la vacilación inicial de Izuku, la única persona que todavía estaba perturbada por todo el asunto era Todoroki. Por supuesto, con la naturaleza de Todoroki, la única persona que realmente podía decir que algo estaba mal era Izuku hablaría con su amigo cuando considerara que era respetuoso hacerlo, lo cual consideró que no pasaría mucho tiempo en este momento. Estaba al lado de Mina, aunque sabía que su novia eventualmente se detendría para hablar con Yaoyorosu. Entraron al restaurante y Momo habló con el metre poco después, los llevaron a su mesa, e Izuku y Todoroki dejaron las sillas para Mina y Momo, respectivamente Momo agradeció a Todoroki, sonrojada, mientras Mina tenía estrellas en los ojos ante el pequeño gesto de su novio. Se colocaron menús intrincados frente a cada uno de ellos, y el camarero tomó sus pedidos de bebidas después de un momento. Una vez que el servidor se fue, los estudiantes de la bar revisaron el menú Momo y Todoroki. Parecían bastante imperturbables por el diseño, y los precios, pero Izuku y Mina parecían absolutamente aterrorizados por la complejidad de todo. Afortunadamente, Momo fue más que servicial y tranquilizadora, e incluso les dio algunas sugerencias sobre lo que debían pedir basándose en preguntas sobre otras preferencias alimenticias. Los camareros regresaron con sus bebidas, y tomaron sus pedidos una vez que retiraron los menús de la mesa, Momo y Mina decidieron ir a refrescarse al baño. Izuku y Todoroki sonrieron y asintieron, mientras se levantaban mientras las chicas dejaban la mesa, a Izuku le habían enseñado algunas de estas cosas en caso de que alguna vez se encontrara en este tipo de situación. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, Izuku inmediatamente miró hacia su amigo híbrido. ¿Qué ocurre? Dijo, reconfortante y preocupado al mismo tiempo Todoroki le dio una mirada que inicialmente mostraba vacilación en hablar de ello pero cometió el error vital de mirar a Izuku a los ojos cuando lo hizo. Ese mismo fuego que hubo en el festival deportivo estaba presente ahora, lo que significa que Izuku iba a ayudar a su amigo, al diablo con las consecuencias al verlo, suspiró, mientras se reía levemente. Eres un buen amigo, Midoriya, dijo, antes de continuar cuando te dije a ti ya sido que quería que esto fuera como una cita doble, inicialmente esperaba ser quien cuidara a Momo durante la misma. Pero sabes también como yo que es casi imposible decirle que no. Cuando quiere hacer algo especial para sus amigos. No es que no lo aprecie. Es solo que, te preocupa no poder mostrarle cómo te sientes, terminó Izuku, provocando un asentimiento del otro chico. Izuku pensó por un momento, comenzando a murmurar un poco con sus propios pensamientos. Afortunadamente, estos parecían ser bastante mansos en comparación con la mayoría de las otras ocasiones. Ayudar a su amigo con el romance no era exactamente su fuerte, independientemente de que actualmente estuviera en una relación una vez que su línea de pensamiento se aclaró, habló de nuevo. Puede haber otras maneras de mostrárselo, dijo finalmente quiero decir. Probablemente podrías simplemente decírselo, pero sé que eso no siempre es fácil. Tú la conoces mejor que yo. Tal vez incluso haya algo pequeño que podrías hacer, eso, para algunos puede parecer minucioso, pero significaría mucho. A ella, mientras le transmites tu punto de vista. Todoroki contempló seriamente las palabras del usuario de One for All. Creo que sé exactamente la cosa, pero voy a necesitar tu ayuda, dijo hablaron en voz baja durante un rato, ideando un plan terminaron justo cuando Momo y Mina regresaron a la mesa. Veo que ustedes dos no se metieron en ningún problema mientras no estábamos, les dijo Mina tímidamente, y Momo se rió levemente una vez más, los dos chicos se levantaron y les abrieron sus asientos una vez que todos volvieron a sentarse, Todoroki fue el primero en hablar. Quería agradecer nuevamente a Momo por traernos aquí, dijo a la chica no se le pasó por alto, que él no se había referido a ella por su apellido, pasó uno de su plan, pero aceptó los elogios mientras todos seguían con su agradecimiento. Estaba feliz de poder hacer algo como esto con sus amigos y se alegró de que fuera con la primera pareja de la clase y con alguien a quien realmente adoraba. Casi se sintió como una cita doble, aunque ella sintió que era solo una ilusión. La comida llegó pronto y el grupo comió bastante tranquilamente, eso no provocó un cese total de la conversación, ya que todos elogiaron la comida, principalmente Izuku y Mina la conversación. Se aceleró cuanto más se acercaba el momento de terminar la comida. Se quedaron un rato después de que terminaron la comida y Momo pagó la cuenta, a pesar de que Todoroki se ofreció a ayudar a cubrir el paso 2. Sin embargo, ella no tenía nada de eso y pronto abandonaron el restaurante. Todoroki asintió con la cabeza a Izuku, quien le devolvió el saludo antes de alejar a Mina de los otros dos. Tanto Mina como Momo tenían expresiones de confusión escritas en sus rostros, pero Izuku le aseguró a Mina una vez que estuvieron fuera de su alcance. Todoroki está haciendo algo especial para confesarse con Yaoyorosu, le dijo a su novia tuvo que reprimir su emoción mientras se dirigían a pasar tiempo, solo ellos dos. De regreso con Todoroki y Momo, comenzaron a caminar en la dirección opuesta. Momo miró a Todoroki, quien no dijo nada finalmente, su curiosidad se apoderó de ella. Para, eh, Shoto, ¿qué está pasando? Ya no estamos disfrutando el resto de la noche con Midoriya yacido. Todoroki permaneció en silencio un poco más antes de detenerse. No lo somos, dijo simplemente hay algo que quería mostrarte. Si confías en mí. Él le dedicó una pequeña sonrisa. Por supuesto que confío en ti. Dicho esto, la llevó a un jardín cercano, era exótico y hermoso, la vida vegetal provocaba asombro en Momo. ¿Cómo no sabía de este lugar? Preguntó, mirando a Todoroki nuevamente, su respuesta inicial fue silencio y una sonrisa, y parecía estar conduciéndola a un lugar específico después de una corta caminata, se detuvo frente a ellos había una flor bastante grande, pero parecía cerrada, aunque cercana a una floración Todoroki, miró su reloj antes de ponerse detrás de Momo. A una determinada hora, esta flor florece todas las noches, dijo cuando lo hace, desprende un brillo verdaderamente magnífico que, para ser honesto, debería resultarle muy familiar. Momo parecía un poco confundida otra vez, pero Todoroki le dijo que ya casi era hora y que mirara efectivamente, pronto la flor floreció, emitiendo dicho magnífico brillo. Momo sabía exactamente de qué estaba hablando Todoroki, ya que el brillo era muy similar a cuando se usaba su kick. Esta flor me recuerda a ti, decía es hermoso y desprende un brillo mágico en sus mejores momentos. Momo se quedó sin palabras, su única reacción fue girarse hacia Todoroki y los dos se miraron en un cómodo silencio, antes de inclinarse el uno hacia el otro y besarse.